Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece que toda una ministra del Gobierno como Yone Belarra tenga la osadía de acusar a los magistrados del Supremo de prevaricación? Bueno, Javier, estamos bastante acostumbrados a este tipo de exabruptos, pero yo quiero decirle que cualquier persona normal entiende que no puede lanzar una acusación tan sumamente grave, ya no se diga a los magistrados del Tribunal Supremo o a cualquier juez o a cualquier persona, por insignificante que sea, sin mostrar las pruebas, sin acudir ante las autoridades competentes para sustentar las pruebas, porque eso lo haría cualquier persona normal. Pero es que realmente es normal. Es que uno no puede esperar semejante gravedad de acusaciones contra un magistrado del Tribunal Supremo sin que se enseñe una prueba, sin que se demuestre absolutamente nada, sino simplemente un parecer. Es decir, esta señora psicóloga cree que tiene asustado el derecho y que puede ser un derecho cualquier cosa. Que estamos en un Estado que precisamente los comunistas siguen aplicando público. Don Pablo, tenemos serias dificultades para entenderle con claridad. Podemos pedirle a lo mejor que trate de aproximarse al micrófono porque tenemos una seria pérdida de señal. Procura acercarlo a ver si le escuchamos mejor, por favor. A ver, sí. Bueno, estaba diciendo que uno espera que una persona normal entienda que no puede lanzar una acusación tan sumamente grave contra ningún ciudadano, contra ninguna persona, muchísimo menos contra unos jueces que han dictado sentencia, que tienen las pruebas a su favor contra una persona como Rodríguez. Pero es que esta gente no es normal, son subnormales. Y estamos acostumbrados a este tipo de exabrupos que lanzan los comunistas, no solamente a las personas dentro del propio Congreso, sino públicamente a los tribunales, cuando los tribunales no les han dado la razón. Ellos defienden a sus propios delincuentes, los llevan a los altos cargos si son condenados. Y aparentemente lo que se necesita en este país para acceder a un alto cargo político es haber sido acusado y condenado de algún delito. ¿Y de usted cómo se manifiestan con Otegi, por ejemplo, y con Junqueras, en defensa de los asesinos estos de los de José Tarras presos? Es decir, esta gente solo se siente bien fuera de la ley. Estoy totalmente de acuerdo con usted que la Fiscalía debería proceder, de oficio, para enjuiciar a la señora Ionel Arraga. Le reiteramos, por favor, que se aproxime mejor el micrófono para escucharle con claridad. ¿Qué le parece, don Pablo, que esta izquierda que tenemos en España haya conseguido legislar de tal modo que el simple testimonio de una mujer es suficiente para procesar, para imputar a un hombre y sin embargo ahora pretenden decir que el testimonio de un policía no es válido para haber imputado a un podemita que le pateó? Bueno, estamos en la prevalencia de un derecho que no es propiamente derecho en aras de la justicia, sino en un derecho por la fuerza. Ya no es la fuerza del derecho lo que se está empleando en este país, sino el derecho por la fuerza. Y es por la fuerza política de esta gente que quiere trastabillar, que quiere patasarridear el derecho en este país. De manera pues que no nos extrañe, porque esos son los métodos que siempre han empleado los comunistas. Y ya nos han acostumbrado en este gobierno a que tenemos que padecer un régimen que es un oprobio para un país tan importante como España. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo. Don Rubén, ¿cómo lo ve usted?